Elimina ruidos del amplificador de guitarra. Existen cantidad de factores que pueden provocar zumbidos o ruidos molestos que interfieren en el circuito eléctrico de un equipo de guitarra. El circuito eléctrico comenzaría en las pastillas de la guitarra y continúa por el cableado y los pedales hasta el amplificador. Este circuito también puede verse afectado por la fuente de alimentación de los pedales y el tipo de conexión de alimentación de corriente eléctrica de nuestro amplificador. Así que todos estos factores son importantes a la hora de reducir interferencias, ya que si descuidamos alguno de estos componentes, el ruido aparecerá. Aunque el ruido cero prácticamente no existe. Siempre quedaría un ligero zumbido que se incrementaría a medida que subimos volumen y sobre todo distorsión o ganancia, pero evidentemente sin llegar a lo molesto. Las pastillas más propensas a generar ruido serían los micrófonos de una sola bobina o single coil. Aunque este problema no se haría notorio hasta alcanzar altos niveles de distorsión. De todas formas, el problema de ruido de este tipo de pastillas a altos niveles de saturación puede ser solucionado o atenuado con puertas de ruido que veremos más adelante. Existen pastillas sencillas con polaridad y bobinado invertido conocidas como RWRP. Cuando se activa un micrófono de este tipo con una pastilla de guitarra single coil estándar, se cancela el zumbido tanto si se conectan en serie como en paralelo. Las guitarras tipo Stratocaster suelen montar una pastilla RWRP en posición central para eliminar el zumbido en la posición 2 y 4 del selector de pastillas. O lo que sería lo mismo cuando se conecta la pastilla central junto a la pastilla del mástil o la del puente. Podéis comprobar en vuestra Strato si en las posiciones de selector de pastillas 2 y 4 se reduce el ruido. Si es así, vuestra Stratocaster monta una pastilla central con polaridad invertida, que es como debe de ser. En guitarras con una pareja de pastillas P90 y en modelos tipo HSS, también es normal que instalen alguna de sus pastillas sencillas con polaridad invertida. Así que a la hora de instalar nuevas pastillas a nuestra guitarra, es conveniente asegurarse de que el nuevo set de micrófonos mantenga esta característica para poder disponer de esta interesante cualidad. Las pastillas Humbucker o de doble bobina simplemente cuentan con esta cualidad de serie, ya que este tipo de micrófonos se componen de dos pastillas con bobinado y polaridad inversa conectadas en serie. Por consiguiente, se doblaría la señal y se obtiene un sonido con más pegada y más cuerpo y se mejoraría sensiblemente la relación señal-ruido. Este tipo de construcción de pastillas de doble bobina no solo se reserva para las pastillas tipo Humbucker. También se usa en otros modelos como las Hot Rail, pastillas Z-Coil o de doble bobinado superpuesto, que usan este mismo sistema de doble bobina para eliminar ruidos. Para dar un paso más en cuanto a eliminación de interferencias, tenemos las pastillas activas. El diseño de estos micrófonos se basa en una pastilla que emite una señal de baja impedancia, procesada a través de un preamplificador incorporado en el circuito. Este preamplificador alimentado por una pila de 9 voltios aumenta la señal de salida a un nivel que se ve menos afectado por la interferencia electromagnética. Cuanto más cerca del amplificador se encuentre nuestra guitarra, más ruido se genera. Así que lo aconsejable es estar separados un par de metros del amplificador o de cualquier sistema o aparato electrónico que pueda generar interferencias. Cuando nuestras manos no están en contacto con las cuerdas o con cualquier parte metálica de la guitarra, el ruido aumenta. Ya que nuestro cuerpo hace de masa, eliminando interferencias en el proceso. Pero volvería a aparecer el ruido cuando perdemos el contacto con las partes metálicas de la guitarra. Solución. No apartar las manos de las cuerdas hasta bajar el volumen de la guitarra. Un método para eliminar interferencias sería apantallar o blindar todas las cavidades de la guitarra para que todos sus componentes queden aislados. Esto puede hacerse con láminas adhesivas de cobre o con pintura conductiva. Aconsejo el apantallado con pintura conductiva por su facilidad de aplicación y además resulta un apantallado menos propenso a generar problemas. Si seguimos el circuito en la misma dirección que la señal eléctrica, nos encontramos con el cableado hasta el amplificador. Este cableado puede generar ruido en el caso de ser de baja calidad. Pasamos a los pedales. Los pedales pueden generar ruidos por dos flancos. El pedal en sí y su fuente de alimentación. El ruido de un pedal lo más probable es que también vaya asociado a su calidad. Las fuentes de alimentación para pedales de efectos pueden generar bastante ruido si no disponen de un buen blindaje contra interferencias. Podemos usar fuentes de alimentación con salidas aisladas para optimizar este factor, como en el caso de la Harley Benton Power Plant ISO 2 Pro. En el amplificador también pueden influir varios factores, como la calidad del propio aparato, la calidad de las válvulas o si el amplificador está conectado a una alimentación con o sin toma de tierra. En el vídeo sobre válvulas para amplificador tenéis instrucciones de cómo solucionar problemas de ruidos en las válvulas e indicaciones sobre las características de distintos modelos y marcas de tubos de vacío. Os dejo un enlace en la descripción, en las tarjetas y al final de la reproducción. Conectar un amplificador a un enchufe con toma de tierra, aparte de beneficioso para la reducción de ruido, también es básico en tema de seguridad. De esta manera evitaremos una posible descarga eléctrica por medio de su derivación a tierra. Si el amplificador es a válvulas, no sería una simple descarga. Más bien sería como si te dieran un mordisco en la mano. Así que si tenéis un amplificador a válvulas, mi consejo es que no lo uséis en una conexión sin toma de tierra. Ya he comentado en algún vídeo el riesgo eléctrico de un amplificador a tubos. Este tipo de aparatos pueden gastar unas bromas muy pesadas si no los respetamos, pero no pasará nada si tomamos las precauciones básicas. Si no disponemos de una conexión con toma de tierra cerca, tendremos que usar una regleta o alargadera con toma de tierra para llegar hasta el enchufe apropiado. Si la regleta no dispone de toma de tierra, se cortará el circuito a masa, con lo que no habremos conseguido nada. Ya sé que soy un poco pesado con este tema, pero jamás de los jamases manipuléis un amplificador a válvulas conectado. Si después de tener todo esto bien controlado, seguimos con problemas de ruidos debido a la fuerte carga de distorsión o saturación, lo único que nos quedaría por hacer sería instalar una puerta de ruido en nuestro equipo. Estos dispositivos cortan cualquier sonido a partir de un rango de volumen, pero esto puede afectar al decaimiento de las notas y cortarlas demasiado pronto. Así que es aconsejable bajar todo lo posible el rango de acción de la puerta de ruido, solamente para atenuar el ruido de fondo. De este modo evitaremos que la puerta afecte lo menos posible a nuestras propias notas, ya que esto es más importante que el propio ruido. Gracias. 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 Gracias.